¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer una crema de champiñones. Vamos a utilizar medio kilo de champiñones. Vamos a necesitar un ajo, un pedacito de cebolla, medio litro de crema, una leche evaporada. Bueno, en un sartén vamos a agregar el ajo, la cebolla, con un poquito de aceite y le vamos a agregar los champiñones. En otro sartén vamos a agregar 3 cucharadas de mantequilla, vamos a dejar que se derrita. Bueno, mientras nuestros champiñones se cocen un poquito, no va a ser mucho tiempo, solamente 5 minutos. Vamos a empezar a agregar los demás ingredientes en la licuadora. Le vamos a agregar la leche evaporada. Le vamos a agregar la crema. Bueno, le vamos a empezar a agregar todo lo que sacamos de nuestro sartén, el ajo, la cebolla y los champiñones. Y los vamos a moler. Vamos a agregar en nuestro sartén que ya habíamos puesto con tantita mantequilla. La vamos a poner a flama media. Necesitamos que hierva. Le vamos a agregar un poquito de sal. Solo un poquito y ya después la vamos a ir probando y le vamos a agregar sal al gusto. Bueno, ya que ves que empecé a hervir, la vas a probar a ver si está bien de sal. No tiene que estar salada, solamente es un toquecito de sal. Aquí yo le voy a agregar un poquito de pimienta en polvo, pero solamente encontré oscura. Si la tienes blanca está muy bien. Yo no le voy a agregar fécula de maíz porque está bastante espesita. Por eso le agrego un poquito más de crema. Si la quieres más espesa le vas a agregar dos cucharadas de fécula de maíz. Pero a mi gusto así está bien. Bueno, como puedes ver así nos va a quedar esta riga crema de champiñón. Ojalá que te animes a hacerlo. Bueno, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Si te gustó ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Y si quieres un saludito el próximo sábado, recuerda decirme de dónde me estás escribiendo. Bye. Chau. 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 Chau.